Gracias, Señor, por todo lo que me diste en este mes que termina. Gracias por los días de sol y los nublados también. Gracias por los días tranquilos y las noches oscuras. Gracias por los días de salud y también que me cuidaste en mis días de enfermedad. Gracias por las penas y las alegrías, porque ambas me enseñaron lecciones. Gracias, Señor, por todo lo que me prestaste y después me lo pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y la mano de un amigo. Gracias, Señor, por todo el amor, todo lo dulce. Gracias, mi Dios, por las estrellas. Gracias porque me diste una familia que yo pude amar este mes. Gracias porque tú supliste todas nuestras necesidades acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias por todas las almas gentiles que tú hiciste cruzar mi camino. Gracias por los tiempos de soledad que me forzaron a venir a tu presencia. Gracias por el trabajo y el pan de cada día. Gracias por la mesa que nos has dado, donde hay días que hay abundancia, pero hay días de escasez. Gracias por nunca abandonarnos durante las dificultades y los días de lágrimas. Gracias por haberme conservado la vida. Gracias, Señor, porque tú has sido mi sustento. Gracias porque tú has sido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque cada mañana cuando abrí los ojos, tu presencia ya me estaba esperando. Gracias por la salud para levantarme cada día. ¿Qué me traerá el próximo mes? Lo que tú quieras, mi Dios. Yo sé que estoy en las mejores manos. Y lo que tú tienes preparado para mí, sé que será un mes de protección. Un mes de bendición. Te pido en este próximo mes la esperanza para no desfallecer. Pido que mi fe aumente en ti y mi mirada sea puesta en ti. Dame la caridad para amar a toda persona que tú pongas en mi camino. Dame tu paciencia y tu humildad y generosidad. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón atento, las manos y mi corazón atento a tu voluntad. Derrama sobre toda persona tu gracia y concede tu paz al mundo entero. Que así sea, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.